Fiscales en los Estados Unidos abren pesquisa por abuso sexual en Iglesia Católica de Pensilvania. De acuerdo a un reporte periodístico, los fiscales habrían enviado citatorias a las diócesis en todo el estado. Se buscan documentos y testimonios de líderes religiosos. Las denuncias por abuso sexual infantil en Pensilvania son alarmantes. Se habla de cientos de casos. La investigación ha iniciado y, según ha dicho el fiscal general de Pensilvania, no se podían presentar cargos porque las causas en muchos casos habían prescrito. Más de mil víctimas infantiles, niños, niñas y adolescentes del estado de Pensilvania en los Estados Unidos han sido abusados sexualmente por al menos 300 sacerdotes de la Iglesia Católica. Así lo reveló un informe que fue publicado por el gran jurado de la Corte Suprema y presentado por el fiscal general de Pensilvania, George Shapiro, en el mes de agosto pasado. Es la más grande y exhaustiva investigación llevada a cabo en los Estados Unidos sobre abuso sexual de la Iglesia Católica. Altos funcionarios de la Iglesia en Pensilvania y el Vaticano prefirieron ocultar el escándalo antes que proteger a las víctimas. Según publica prensa latina, las citaciones a las diócesis en Pensilvania amenazan con profundizar la crisis que enfrenta la Iglesia Católica con este nuevo capítulo de escándalos sexuales contra menores de edad en los Estados Unidos. Este mismo artículo señala que tras el informe de Pensilvania en agosto, le siguió la renuncia del cardenal Theodore McCarritt, el ex arzobispo de Washington, acusado de abusar sexualmente de seminaristas y menores de edad. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha puesto en marcha una investigación sobre los altos cargos de la Iglesia Católica en Pensilvania. Van por las siete diócesis en las que por décadas se cuentan por centenares los casos de violaciones y abusos sexuales contra niños. Las investigaciones se mantenían a nivel estatal, ahora están a cargo de las autoridades federales en los Estados Unidos. CNN publica esta semana una nota periodística titulada Sacerdote acusado de abuso sexual en el reporte de Pensilvania se declara culpable de dos delitos graves. Se trata de David Poulson, sacerdote que por cuatro décadas estuvo en la diócesis de Erie en Pensilvania. Los delitos son por corrupción de menores y por poner en peligro el bienestar de los niños. De acuerdo al informe, este sacerdote acosó y abusó sexualmente de dos niños, de 8 y de 15 años respectivamente. Enfrenta ocho cargos, dos de estos ya han sido aceptados por el sacerdote. Se desconoce cuándo será la sentencia y la pena que deberá pagar por estos crímenes. Juan Cortés, Multinoticias.